De los creadores del Riot Pack y del Micats Pack, ahora les traemos el Adicto Pack para que seas como adicto y juegues como él. Ok, ok, espera, ¿qué ha sido eso? Soy Dan147, nuevo adicto. Bueno, vamos a lo normal, a lo normal. Corre, viejo. Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo video de Yoma Tridash y esta vez con el Adicto Pack. Como pueden ver, toda la interfaz cambiada, nuevas partículas, nuevos colores, nuevos títulos, como pueden ver, el título es lo que es arriba de Yoma Tridash, los colores de adicto, pues como pueden ver, esto es parte de la interfaz, los bordes y bueno, como pueden ver, el fondo personalizado, que es como una galaxia, los iconos de adicto están personalizados y predeterminados a sus colores y con un efecto sombreado. Tanto naves, como wall, ufo, wave, robot y una nueva estela de color celeste para adicto. Como pueden ver, la música de fondo está cambiada a The Spook, la canción de su intro que habrán escuchado al principio del video. Y bueno, ahora vamos a jugar un gameplay, ahí a ver cómo nos va, también las letras están cambiadas, las partículas, como pueden ver ahí, la estela. Y creo que es solo eso de aquí, los dejo con un pequeño review de la intro jugando Geometric Dominator. Bueno, ahora vamos a jugar un poco de la intro jugando Geometric Dominator. Vamos a poner la práctica del nivel, como pueden ver también, esto está cambiado a los iconos de adicto, tanto lo de subir volumen y el SFX. Como pueden ver, la música de práctica ha sido cambiada por Spectre de Alan Welker, o como se pronuncie, pues básicamente eso ha sido lo que está cambiado en el texture pack. Las texturas, básicamente, los iconos de adicto, las partículas, la estela, la música, la interfaz, qué más. También el icono de carga, los niveles, sale el icono de adicto, los iconos de adicto, también tienen un efecto sombreado y básicamente creo que eso sería todo de este texture pack. Y bueno, yo creo que está disponible en versión Android, lo he hecho en versión Android, tanto desbloqueado, así, la versión hack que todos conocen. Y la versión normal, aparte de eso, también pueden jugarlo en Steam, en versión Medium, que ese lo subirá a Adicto, que él hará el archivo RAR y lo subirá a su canal también. Como pueden ver, está cambiado toda la interfaz y creo que sería todo, nos vemos en la próxima, suscríbete, hasta luego.